El día que yo me encuentre muerto No me vayan a llorar Misa de cuerpo presente Mi gente ha de presenciar Paguen un grupo norteño Que me toque sin parar Este día de mi velorio Todos bailan su caballo El mío lo visten de negro Y me rezan un rosario Y lo mismo lo repiten El día de mi novenario Una cruz de encino roble Con mi nombre y con mi edad Fecha de fallecimiento Y apellido paternal Camaño, punta y la tierra No me vayan a olvidar Entre mil cruces la mía Olvidada de quedar Cien mujeres que he tenido Quince o veinte han de llorar Cuatro o cinco enlutadas Dos o tres me han de rezar Que me bailen mi caballo Que me bailen mi caballo El día del fallecimiento Y los hermanos salgado Que canten con sentimiento Que canten el enyerbado También la cruz de cemento Una cruz de encino roble Con mi nombre y con mi edad Fecha de fallecimiento Y apellido paternal Cada año, punta y la tierra No me vayan a olvidar